¿Cómo están querido grupo? Bueno, seguimos estudiando un poquito de la sala hot de Tevilat Kelim la tepila de la vajilla Bueno, aquí tenemos la tevila ¿Está bien? Que dijimos son aguas Normalmente tienen que ser aguas de lluvia de manantiales o puede ser el mar puede ser un un río ¿Está bien? Muy bien, vamos a abrir ¿Ven? Aquí abrimos Ahora, para que sea lo que es necesario siempre es si uno compró Kelim que no es fabricado por judíos por Yehudim hoy en día casi todo viene de China, de otros lados ¿Está bien? Pero tiene que estar seguro que no va a fabricar un Yehudim entonces tiene que hacer tevilat Kelim la tevilat de la vajilla Ahora, para que sea obligatorio el otro día habíamos explicado tiene que ser o de vidrio o de metal o de aluminio, por ejemplo Porcelana no hay obligación de hacer tevilat y plástico tampoco Ahora cuando estoy seguro decimos la verajá si hay alguna duda puedo uno hacer la tevilat y sin verajá hay un problema si no sabía si tenía que hacer o no que hacer bueno, Máximo lo pone y lo saca pero no dice tevilat cuando dice tevilat seguro cuando dice verajá seguro cuando está seguro que tiene que decir o sea que lo que el dueño no era judío o que lo compró de alguien inclusive si lo compramos en Israel no significa que haya sido fabricado en Israel por lo tanto también por ejemplo ahora ya estoy en Israel y voy a hacer tevilat ahora algo más por ejemplo vamos a tenemos tenemos un termo está bien está bien tengo un termo igual este termo es verdad no es de Israel me lo mandaron a Argentina está bien esperen que lo mostramos tengo el termo el termo es de plástico entonces yo diría bueno no hay que hacer tevilat sí pero adentro hay quien dice que es vidrio el material de adentro hay quien dice creo que es vidrio la verdad que tengo la duda como tengo la duda ¿qué haría? si tendría que hacer tevilat sobre esto y no estoy seguro hago tevilat y no digo verajá pero tengo otra cosa entonces no hay problema digo la verajá por lo otro está bien ahí tenemos una espere antes que se huele está bien entonces vamos a hacer la tevilat por ejemplo la verajá está bien por esto estoy seguro desde China lo compramos hay que hacer la tevilat está bien para usarlo entonces voy a decir la verajá y después también pongo el termo porque la verdad no se hace una verajá cada vez una verajá por todo está bien entonces hacemos la verajá barujatadonai eloeno meleja olam asherkideyano michibotavetsibano altevilatkelim está bien se pone se suelta de la mano igual acá se cae y no pasa nada porque es muy hondo está bien se suelta de la mano y se saca hay quien lo hace tres veces y ahora puedo poner también el termo está bien que si hubiese dicho solamente por el termo como tenía la duda si tenía que hacer tevilat no hubiese dicho verajá pero porque tenía la duda si hubiese sido de plástico completamente no hubiese tenido ninguna duda pero como es de vidrio adentro entonces y ante la duda no había hecho verajá pero como tenía lo otro dije verajá ¿se entendió? entonces estudiamos un poquito a las hot prácticas de Vilatkelim les mando saludos de aquí de Kojaviakou Hak Sameach a todos Pirata en casa es importante Gracias.